A quien le cantaré yo 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 Por solear Y escucha los cargadores Cantando por solear A quien le cantaré yo 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 Y yo Aplausos 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 La Vida Y ahora está mal atada, patilla de abogado, que es que nunca ha de reparao, de patilla de abogado a día y es que nunca ha de reparao. No me lo esperabao, que dormía la verdad noche a la mañana, y así en la vida, con tu marello toda mía. No me lo esperabao, que dormía la verdad noche a la mañana. No me lo esperabao, que dormía la verdad noche a la mañana, y así en la vida, con tu marello toda mía. Ay, 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 ya, 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 ya Levantame tempranico, carcao, tigri, villito, yo quiero vivir. Que quiero ir al castillo, ay que arcati villito, o caja me lo di. Me ha dicho que con el alma se oye el eco de Joaquín. Soye el eco de Joaquín, 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 Joaquín. Joaquín, Joaquín. Joaquín, Joaquín, Joaquín. Joaquín, Joaquín. Joaquín, Joaquín, Joaquín. Joaquín, Joaquín. Joaquín, Joaquín. Joaquín, Joaquín. Joaquín, Joaquín, Joaquín. ¡Gracias! 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 Yo vengo de Utrera Yo vengo de Utrera Que yo vengo de Utrera Y vengo vendiendo Joya y Cazuela, Joya y Cazuela Hey, tu padre, me llama tu padre, me llama tu padre, déjala tú que me llame, me llame, déjala tú que me llame, me llame. Gracias.